Y es tan fácil para ti decir adiós Nunca mencionaron un perdón, lo siento me equivoqué De rutina en un juego se convirtió y el orgullo es el ganador Te pierdo amor, voy otra vez Se terminó, la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te basto, se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionaron un perdón, lo ganas que se yo Quedan recuerdos grabados para el adiós Los dos días de tú y yo Y la pasión de nuestro amor Se terminó En la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te basto, se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien El necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo Hace ya tiempo que no dices Que me amas Y a ti Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar Que somos yo y mi soledad La que La que me impide Esas cosas A pensar Eso quiero Que hablemos claro Que me concedas Un segundo tu atención Hay algo Que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Que caro estoy pagando Haberme enamorado Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta De tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas Con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta Que no quieres Que me aleje Que estás muy arrepentida Y eso hubieras pensado Cuando de mí Te reías Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas plebes Un bucan Y un suspiro Serán los ingredientes Para olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por dejarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Corazón Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente De mi mente Con alcohol Una banda Unas plebes Un bucan Y un suspiro Serán los ingredientes Para olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por dejarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón 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 ¿Cómo te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz? Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Qué necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti ¡Gracias! ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Qué necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Dicen que soy increíble y arrogante, no soportan verme puro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien, con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar, bien me sé portar mal Si siempre me ha gustado la aventura, los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar, y siempre tome el ejemplo de mi apá Hoy me siento fuerte y sumamente rico, cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gustan mis tatuajes, no le importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar, y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy Ángel del Villar 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 Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fui el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé allá en Zacatecas A mi coleccionó un juguete dorado En las tachas se quedó el karma grabado Así como también me grabé en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mensado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar En la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionarles Yo soy Ángel del Villar 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 Te dejaste Jugar a quererte Me dejaste apostar en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la maraca Y me retas a una última partida En tus manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja amor Los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca jamás hacernos daño Ay, 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 no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 ay Nací en el agua caliente Después venía a Culiacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso no quiera morder Querían un secuestro exprés Con mis hijas de rehén A mi familia el precio No vendrá un pendejo A quererlo con él Deseaba estar yo también Pa' podérmelos comer Veo que me tenían respeto Sabían que con pleito No iban a poder No tardé pa' dar con ellos Y esa deuda fui a cobrar Dije de una vez al cuello Por bravo ese perro Lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta El cuatro en la mesa me vine a topar Mi bravo inicia a accionar Pero no me dio pa' más Me contestó un R15 Esos proyectiles fueron mi final El karma viene y se va También se escucha por ahí Y ese R15 descansa Nadie de la parca se puede escapar Y ese R15 descansa ¿Cómo fue que no me daba cuenta Que ya no eras feliz Que te aburrías cada que te invitaba a salir Porque yo nunca me esperé Que ya las cosas no iban bien ¿Qué me faltó? Si me forzaba para darte de mí lo mejor Mientras conmigo tú jugabas Yo estaba ciego Tus amigos me lo decían Y creían que era por envidia Y no entiendo que fue lo que yo contigo Hice mal Si yo todo pedí Lo supiste valorar Te ha ido bien asustado el corazón Porque sin pensarlo el tedioso amor Dime cómo le explico Que ya nunca volverás ¿Cómo diablos le voy a hacer Por olvidarme de ti? Dime qué es lo que tú haces Para no pensar en mí No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos para dejarte de amar Porque no me admitiste Que solo querías jugar Así no hubiera cuidado No me hubiera enamorado Y no entiendo que fue lo que yo contigo hice mal Si yo todo pedí Y no supiste valorar Te ha ido bien asustado el corazón Porque sin pensarlo el tedioso amor Dime cómo le explico Que ya nunca volverás ¿Cómo diablos le voy a hacer Por olvidarme de ti? Dime qué es lo que tú haces Para no pensar en mí No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos para dejarte de amar Porque no me advertiste Que solo querías jugar Así no hubiera cuidado No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado Ahora que soy muy inventado Me busca el interesado ¿Qué cambios tiene la vida? Mientras la moneda gira El de abajo va pa' arriba Las sorpresas no te avisan Me miraron el centavo Hoy soy muy solicitado Se me pararon las moscas Porque calzó buen zapato Hoy con respeto es el trato Me salieron muy barato Mi celular no más suena Y la agenda está muy llena Sobran las invitaciones Tantas son las amistades No sé cuántos familiares Ahora vienen a buscarme Cuando miraban el piojo Nunca voltearon sus ojos Tuve que rascarme solo Más sigo siendo el sencillo Y al que venga por el brillo Dejo que se humille solo Pocas sillas en mi mesa Y una palabra que pesa No es más que todo el oro El hambre se fue hace tiempo Son pocos pero sinceros Me sobraron varios dedos Ya se despide el mentado Por si me habían olvidado Doy gracias por esta vida Disfruto el cien día con día Gracias a Dios que me cuida Cuando visita la envidia ¡P." Y a veces por la noche Esta vida siempre es lo mismo con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos, de la noche a la mañana ya son enemigos Y claro que nada está escrito, las cosas rapidito anden cambiando Y entre más billetes pierdas, los falsos amigos se van a ir alejando Evito sufrir las penas y menos ajenas, evito los problemas No espero nada de nadie porque siempre fallan, no salgo del dilema Mejor le doy pa' delante y con unas pecates mi mente se dispersa Odio las humillaciones, también las traiciones y las corrientadas Porque ya pasé por eso, aguanté los desprecios y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes, ya no hay quien me espante Ya hay cosas pasadas Y esto es puro del record, viejones Tengo mente maliciosa para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Siempre lo ha de ser Aunque es triste andar sin un peso El frijol y el queso Son la mejor comida Con leche recién ordeñada De una buena vaca Y torantillas de harina Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo eso Ya les dije un rezo De la vida ruina Una dosis de morfina entró a mi cuerpo Y entre dormido y despierto me cruzaba por la mente Mi familia y todos mis seres queridos El trabajo y sacrificio que me llevó a ser el jefe Con mis aguilas de hierro Me metía por toneladas de Colombia al extranjero Yo fui amigo de mi pueblo Máximo de los cárteles El gran señor de los cielos Hice trato con los verdaderos socios Me hice narcotraficante Jefe del cartel de Juárez Hice rutas por donde corriera el aire También trafiqué a lo grande En aviones comerciales Todo un capó Sinaloa se metía cuatro o cinco veces Mucho más polvo que otros No se movía un solo gramo Sin haberme consultado Nadie se mandaba solo Me hice amigo de los duros del gobierno En mi novena estuvieron Generales de alta influencia El negocio me dio bastante ganancia Que me alcanzaba y sobraba Pa' pagar la deuda externa Me empezó a buscar la DEA Sin tener mínima idea De dónde estaba metido Aunque los gringos se aliaron Al gobierno de ese día Nunca murieron conmigo Con mi flota de Boeing 727 Mis aviones para el flete Controla el tráfico aéreo Fui principal proveedor de este mercado Me hice el rey del oro blanco Gané poder y respeto Hice un mundo de dinero Allá por Brasil y Cuba Anteje bonitos recuerdos Mis colegas argentinos Los chilenos y europeos Fueron parte de mi reino Mis inicios fueron con mi tío Fonseca Le cuidaba unas bodegas Allá por Guadalajara Una enfermedad me sacó de la escuela Golpeado por la pobreza Dejé de ordeñar las vacas Una vida de misterio Me volví el número uno El gran señor de los cielos Nunca he tenido gobierno Puede que esta operación Pueda ser el plan perfecto En la vida me rodeé de amigos leales Y traté de ser amable Con aquellos que no fueron Ahora espero de nuevo cantar victoria Y el resto ya será historia La inyección ya no es efecto Siento una corazonada Voy a emprender otro vuelo Tal vez no regrese nunca Voy a perderme en los cielos Sin dejarles vista alguna Por si de nuevo me buscan Que caro estoy pagando Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mí te reías Que caro estoy pagando Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucan Y un suspiro Serán los ingredientes Para olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando Que caro estoy pagando Por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucan Y un suspiro Serán los ingredientes Para olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Vengase mi compa Ariel Camacho Que este va hasta almeritito Río Frío Fierro compa Chenti Que suenen los traviesos viejón Mientras muchos me señalan con el dedo Yo sigo para adelante Se me acusa de que un día salí del pueblo Y ahora me he vuelto importante Claro que tengo presente de donde vengo Y hacia donde me dirijo Las corbatas se las quedaré de miedo Ya saben que no es lo mío Yo soy ese del Río Frío Voy a devolver el tiempo a algunos años Allá por mi adolescencia Y si hay alguien que está libre de pecado Que tire la primer piedra Cada raya que divisa en el mi piel Tiene su significado Me parece que una vez les aclaré En las calles fui graduado Si el señor salí del barrio No se explican cómo es que llegué a la cima Si el mundo es pa'l que se anima La verdad yo me animé Nadie dijo que era fácil esta vida Y el camino de su vida Y ahora sí lo caminé Por supuesto que esto aquí no se termina Falta mucho por hacer Y bien dice compa Después del esfuerzo está el éxito Y puro del récord viejón Que no comparía Afírmele viejón Y que se sienta el contrapeso ¡Eso! Mi fachada siempre porta un perfil bajo De seguro ese es mi estilo Formo parte de los grandes empresarios Aunque me miren sencillo Tengo gente que apoya mil decisiones Nunca me han dejado solo El trabajo es en equipo Echa balones Y han sido muchos los logros Con su idoso estoy de todo Hay un ángel que me cuida desde arriba Al cual yo le echo de menos Yo le prometí mirar por la familia Y eso es lo que estoy haciendo Con un trago se me vienen los recuerdos A como extraño a mi padre Mientras muchos me señalan con el dedo Yo juego mi personaje Yo soy ese del tatuaje No se explican cómo es que llegué a la cima Si el mundo es al que se anima La verdad yo me animé Nadie dijo que era fácil esta vida Y el camino de su vida Y aún así lo caminé Por supuesto que esto aquí no se termina Queda mucho por hacer Música Música Abrí la botella Y le pegué Y le pegué unos cuantos tragos Porque tu recuerdo No me deja estar tranquilo Pensé a buscarte Pero no más lo pensé Mi orgullo es tan grande Que hasta me amarró los pies Pese a tu retrante Después no estrellé en el piso Porque no soporto Imaginarte en otros brazos Y sin darme cuenta La tristeza me dobló Quisiera olvidarte Porque el extrañante Ya no me gustó Por enamorarme De alguien que no vale nada Y entregarle todo A la persona equivocada Me costó un mar de lágrimas Aprender la lección Pero eso de rogar la neta Nunca se me dio Por enamorarme Me salieron mal los planes Me volví un cobarde Al te recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte De mi mente y de mi ser Dicen que es de hombres Llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Por enamorarme De alguien que no vale nada Y entregarle todo A la persona equivocada Me costó un mar de lágrimas Aprender la lección Pero eso de rogar la neta Nunca se me dio Por enamorarme Me salieron mal los planes Me volví un cobarde Al te recuerdo que dejaste Quisiera arrancarte De mi mente y de mi ser Dicen que es de hombres Llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé De mi mente y de mí No te recuerdo que dejaste De mi mente y de mi mente Me salieron mal los planes Y eso ya lo comprobé Me corren y me estorben, para que se ubiquen Y vale más que se quiten Si no me conocen, primero pregunten Y si no, pues ya les dije Me voy por la puerta y dejo las recas Que yo no soy de sombras, yo soy de negocios Y sin firmar cuentas, a mí me dicen el Doria Yo no soy violento, usaré violencia Pero no más no se arriben, todo hace un momento Mantuve paciencia, para yo salirme libre Sé que no estoy solo, sé que tengo un ángel El que siempre me ha cuidado No pido permiso, tan solo consejos No soy un rebelde, conservo el respeto Que le tengo a los señores Los grandes de arriba, están muy conscientes De todas mis decisiones, de verdad me estiman Pues soy de su gente, aunque soy independiente De hecho amistades, soy grandes y fuertes Como con la de Vicente Soy inteligente, lo sabe mi gente Y siempre me la he rifado Yo tengo mi ambiente y ya estaba enfadado De llevármela encerrado En casos como este, bronco no hay de otra Así salieron las cosas Como agradecerle la gran aventura A mi compadrito Oscar ¡Gracias! 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 Y para el chapito, confirmó el permiso Respondió como su padre Y también al cinco se mandó al canto Así como el eme grande Unos opinaban y otros recalcaban Con esas grandes decisiones Haciendo de esquina como punto clave Y nos apoyó el roque Con una respuesta fácil e imprevisto Me fui del módulo cinco El lunes festejo cada que me acuerdo Que ya se pasó el domingo Sin mucha violencia Me dejé las rejas Porque yo no soy de sombras Para que se ubiquen por la mera puerta Ya se les peló el Doria ¡Gracias! 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 Como fue Que no me daba cuenta Que ¡Ya no eras feliz! Que te aburrías cada que te invitaba a salir Porque yo nunca me enteré que ya las cosas no iban bien ¿Qué me faltó? Si me forzaba para darte de mí lo mejor Mientras conmigo tú jugabas yo estaba ciego Tus amigos me lo decían y creían que era por envidia Y no entiendo que fue lo que yo contigo hice mal Si yo todo pedí lo supiste valorar Me ha ido bien asustado el corazón porque sin pesarlo el tedioso amor Dime cómo le explico que ya nunca volverás ¿Cómo diablos le voy a hacer por olvidarme de ti? Dime qué es lo que tú haces para no pensar en mí No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos para dejarte de amar Porque no me admitiste que solo querías jugar Así me hubiera cuidado No me hubiera enamorado Y no entiendo que fue lo que yo contigo hice mal Si yo todo pedí lo supiste valorar Me ha ido bien asustado el corazón porque sin pesarlo el tedioso amor Dime cómo le explico que ya nunca volverás Como diablos le voy a hacer por olvidarme de ti Dime qué es lo que tú haces para no pensar en mí No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos para dejarte de amar Porque no me admitiste que solo querías jugar Así me hubiera cuidado No me hubiera enamorado Gracias por ver el video No me hubiera épetito No wavepl si nos hacealar